Música Estos defienden lo que tienen Haciendo hip hop no se olvidan de donde vienen Estos defienden lo que tienen Atacamos con pluma y libreza hacia tu mente Comienza tu final al terminar de comentar Van a pasárselo dejar vengan que esto va a comenzar Nada igual tal por cual es tu debilidad Es que quieren hacer hardcore pero les sale mal Llega el animal estúpido baboso que quieran Como quieran el micrófono me la pelan entera Empecé como ahora estoy mira no he ganado nada Lo que gano es tener el hip hop entre mis entrañas Antes nadie me escuchaba mira ahora tampoco Causa de beats causa de volverme loco Toma esto para tus malas reseñas Derribo en segundos todo el tiempo que les empeñas Solo se creen que son de lo peor No hay elegancia en el micrófono te lo dice mi olor Revolvemos tripas causo dolor de cabeza No busco causar mariposas en la panza De la nada a la nada he llegado y no me llevo nada Más la nada sin lana jomito llevar a la nada Bien es mejor pararme pa' que respiren Escuchen la segunda parte se levanten y me tiren Caminen se están acercando a la mejor parte Donde dejo en partes pequeñas aquí en combate Si van a decir algo hazlo antes de que termine Defino define tu final será terrible Llegué encarrerado con la fuerza de un sismo Nada de nada hoy todo da lo mismo Yo sigo aquí presente como lo ves Todo al revés nada es lo que crees Vamos a saber quien es quien clava la primera flecha De izquierda a derecha la diferencia no es tan estrecha Desde el 2009 hasta la fecha Soy el tipo que cosecha las ideas mas puras Para sembrar raíces en mi cultura Dime la cura pa' estos vagos y que dejen de rapear No puedes porque no existe no la vas a encontrar Lo querrás explicar pero maneras no hay Firme a sus ideales así sigue el fly Esto es lo que hay después del fly Bye 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 de acuerdo a tu rutina solo dale play En la cabina espacio reducido Yo sigo con los mismos y tu sigues decrecido No pasa nada, llévatela calmado Que las cosas son serias y no es nada jugando En el acto yo te parto, el hip hop soy esclavo Tus rimas de faltos las destazo Yo, mi estado es andar alcoholizado Fumando un cigarro y un mezcal en la mano Digo lo que pienso y pienso lo que digo Lo mismo jugar con tu mente y escracharla con un vinilo Voy a darles de que hablar, escuchen callen y ya dejen de mamar Son iguales que su simple rap No digo ser el mejor, solo restrego lo que soy en tu cara Si eres reguetonero y andas en esto, llegan las chingadas Se expande la materia de media neurón infecta De la mierda que se quemen bracitas por mis sistemas Pura crema de la buena, observa, escucha como truena Suena como cuando, donde y quiera entre las aceras Las bardas, las balaceras, perras aceras a su lado Que ha pasado, el que ha pasado, con perdida su pasado Cansado del mal pagado y amado de su cultura Más no harto, aparto y reparto Parto mi escritura en la laguna, más hunda que abunda De runas, de puras cúas a escúas Duras preguntas, más no lo consultas Insultas tu misma inteligencia Con esa creencia necia De tener paciencia y conciencia Nunca lo piensas, solo actúa Cruda, vuelvo a sacar el fúa Anuncios y campañas políticas me las resula Yo y mis duendes verdes se la curan De tu puta realidad Que me tocó vivir más, yo prefería alucinar Estos defienden lo que tienen Haciendo hip hop, no se olvidan de donde vienen Estos defienden lo que tienen Atacamos con pluma y libreta, hacia tu mente Estos defienden lo que tienen Haciendo hip hop, no se olvidan de donde vienen Estos defienden lo que tienen Atacamos con pluma y libreta, hacia tu mente Gracias por ver el video.